No quiero ensayar, no quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Bueno, Majel Tradición es una marca que está hace muchos años ya en mercado Yo soy la décima generación de productores Estamos desde 1775 la familia en la producción de vinos y piscos En el Valle de Majes, en el distrito de Huancarqui Ahora en el distrito de Uraca Corire, en el Valle de Majes Tenemos 17 tipos de pisco en el mercado 10 tipos de vino, aparte de brandies, artesanías Es la marca que tiene la mayor cobertura comercial también en la región de Arequipa Es una de las marcas emblemáticas y más antiguas Que tiene Arequipa en mercado nacional e internacional Bueno, Hacienda del Abuelo es... Yo soy la cuarta generación produciendo El nombre viene por... lo crea mi hermano Porque nosotros no llegamos a conocer a nuestro abuelo Nuestro abuelo fallece a temprana edad Y siempre llamamos, vamos a la hacienda Vamos a la hacienda del abuelo, ¿no? Entonces ahí nace el abuelo Del Valle de Vito Desde 1921 Sí, hemos ganado concursos nacionales, regionales, internacionales también ¡Vamos a la hacienda del Valle de Vito! ¡Una barra llegó! ¡Vamos a la hacienda del Valle de Vito! ¡Vamos a la hacienda del Valle de Vito! ¡Vamos a la hacienda del Valle de 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 Valle efectivamente colores variados que no presenta la tienda exótica y además también podemos llamarlo color rojo con un encaje negro